Francisco Martínez Francisco Martínez Francisco Martínez Francisco Martínez que sabe que tuvo hijos con diferentes mujeres, todas bien re bonitas, lo querían todas las plebes. Música Échense unas heladas a salud del compachico, pa recordar las pisteadas, antes de irse le dijo, que me la pase gozando. Música Y hoy entrego el acertijo, no les podré dar consejos, por todo lo sucedido. Música En la familia Martínez, todos se encuentran dolidos, aunque yo estoy descansando. Música Yo soy su padre querido. Música Adiós las playas de Alcata, donde feliz la pasé, adiós mi reina querida, y al panchío también, acá los esperaré. Música Para volverlos a ver. Música 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 Música